Bueno, 4 minutos para la alargada de la Maratón New Balance Half Marathon, 21 kilómetros en Buenos Aires, Argentina. Hoy es 12 de junio del 2011. Acá la mujer Alania reportando y haciendo la previa. Y haciendo la previa a la alargada de la Half New Marathon New Balance, Buenos Aires, Argentina. Y nos quedan 3 minutos con 40, muy tranquila la gente, no hay nerviosismo. Esto es como un lindo paseíto, no hace frío, si hubiera hecho frío hubiera llovido, hubiera sido otro el tema. Bueno, acá la gente, aparentemente hay muchos élites por el tema de que hay un campeonato sudamericano o acampoñato argentino de media maratón para clasificar. No sé qué clasifican, pero bueno, si es por kilómetros les gané yo. Así que bueno, sigamos. Acá pululando, 3 minutos acá nos confirma el señor amigo locutor. Estamos a 3 minutos de la New Balance Half Marathon, Buenos Aires, Argentina. Hola.